Esta noche, vamos a iniciar de esta manera para que todo el mundo se motive en esta noche de pieza en Tocorumba. Y a venir de Rechimna Nueva, Puebla, la presencia del sonido corciélago en esta noche súper especial. Vamos a iniciar para que todo el mundo se motive en esta noche de pieza, para que todo el mundo baile y goce. Llegó en Tocorumba por esta noche de Tocorumba. Vamos a iniciar la baila. ¡Se llama la medusa esta noche! ¡Vinicemos ya a la verdad! ¡Vamos a visitar la baila! ¡Titulco! ¡Llegó la medusa! ¡Vamos a ver de Tocorumba! ¡Vamos a mirar de Tocorumba por esta noche! ¡Llegó en Busquete! ¡Vamos a mirar de Tocorumba por esta noche! Y que nada va a pasar La soledad va a pasar Vamos iniciar la batalla La batalla, la batalla, la batalla La batalla, la batalla Y que nada va a pasar La batalla, la batalla Iniciamos Quiero la medusa La batalla, la batalla 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oye, hay un episodio de Estrella. ¡Aquí, que sabrosa! 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 Se llama Trufo de esa hora, entonces le metemos, entonces le metemos, entonces le metemos, ella tiene un novio, con quien no le funciona, me dice dónde y cuándo, tú con él ahora y yo le traigo. ¡ELENCERA! ¡Se llama! Que bonito tema esta noche, tú con el Salvador, yo le traigo en esta noche súper especial para toda la gente que está bailando en esta noche, si señora. la presencia del sonido porciélago salgando con tu rumba en esa noche continuamos adelante para toda la gente que nos acompaña en esta noche súper especial desde China, cuesta en Puebla la presencia del sonido porciélago continuamos bailando esa noche vamos agarrando cuarejita en esa noche súper especial a Mariana González, el tema que nos dice suelta el final de nuestra historia con esta broma muéndale un WhatsApp y dile corre que tu partida fue el final de nuestra historia vamos iniciando la vida vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡El murciélago! ¡Qué bonito tema! ¡El final de nuestra historia de esa noche! ¡Y donde está el grito de las mujeres guapas! ¡Y donde está la mesa! ¡Donde está la mesa con más ambiente esta noche! ¡La corrupa está presente, sí señor! ¡La presencia del chorizo murciélago! ¡Y de esta noche súper especial! ¡Avenzamos con música para toda la gente que está disfrutando de esta noche! ¡Avenzamos con temas en esta noche de pieza! ¡Vamos a bailar una cumbia! ¡Se llama la cumbia! ¡La cumbia buena! ¡La cumbia solidera! ¡Dijero que se respeta! ¡Se llama la cumbia buena esa noche! ¡La cumbia solidera! ¡Dijero que se respeta! ¡Dijero que se respeta! ¡Dijero que se respeta! ¡Lo dice! ¡Dijero que se respeta! ¡Vamos a bailar una cumbia! ¡Dijero que se respeta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quieres con carnavales? Murciélago La cumbre de los carnavales de esta noche se llama Volvimos adelante en esta noche Salón Petorupa Vamos a nuestro músico para que se mantiene la vuelta esta noche Y la presencia del sonido murciélago Desde Chignahuapa, Puebla Continuamos adelante, sí señor Vamos a ver Y esto es Vamos a celebrar Puebla Y la Unión Americana Get on down Música Siento que yo iba a aceptar Después tú me engañaste, me rindiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño, se compreste que el dolor es que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y su amor el cali Ay, la familia Ibarra Toda la gente les ha cambiado De las manzanas cola Me llegó la hermosa Mariñolis No, Mariñolis, no Su abrazo Se llama dos mentiras Anda, qué bonito, terra Tú a mí me empurraste que no sabían conmigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño Siento que el dolor que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Vamos a bailar esta noche Para la hermosa Mariñolis Siempre con el sonido Siento un gran dolor Sabre eso Siento un gran dolor Y nos vamos Mira los sabre eso Se llama tus mentiras Vamos a bailar Toda la gente con tu rumba Anda Tú a mí me empurraste que no sabían conmigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste Me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Ya van a llamarito Su minera Me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño Sin jugaste Que el dolor que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Qué bonito y no tenía nuestra noche La paso Y nos vamos ¡Que nota! El sonido que trae más poder Que bonito tema en esta noche, sí señor Para toda la gente de las redes sociales Para el hermoso Maricholis Ya está con el murciélago en esta noche, sí señor Toda la familia Ibarra Toda la gente de Zacatea, de las Manzanas, Puebla Avanzamos con música para toda la gente Que está diciendo salud en esta noche La barra se lista El sonido murciélago está listo en esta noche de fiesta Para toda la banda que está diciendo salud esta noche Y no está la banda borracha Sí señor Avanzamos con música para toda la gente Para los buenos bailadores Un tema sabroso, hoy vamos a hacer un éxito En el salón con tu rumba Demos ahora su disco estreno Al estilo del sonido murciélago Para que ganes Para que ganes parejo esta noche Para que ganes parejo esta noche Que bailen las luces Como la banda de Jacob Cuis Toda la gente de la Unión Americana Próximo miércoles Nos vemos en Los Ángeles, California El sonido murciélago Vamos a iniciar Qué bonito, broma Dale en cuenta, dale en cuenta, dale en cuenta Dale en cuenta, dale en cuenta, dale en cuenta No te de cuenta Sabroso Qué bonito, broma Sacando a bailar en esta noche Y le Un abrazo Un abrazo La hermosa Marillones Un abrazo Que tiene las luces Un bonito tema Vamos a iniciar a bailar Un abrazo Un abrazo Vamos a cantar a paredquita Todos los papillas en carna Saludos con rumba Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta Capaz Que bonito tema Un abrazo Un abrazo De recuerdos y ventanas Llegó con tus queens A probar de sus hermanas Ya presenten los dos de tu queens Vamos a bailar Sabre Diga vuelta, sus hermanas Tres tronco ¡Ajá楼! Diga vuelta, sus hermanas Tres tronco Tres tronco Tres tronco Se trata bien de la violencia Vamos a poder que no te sirva 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 Escúchala Vamos a poder que no te sirva 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 vamos a poner mis cortes niños vamos a poner mis cortes niños vamos a poner mis cortes niños ¡Cállate las luces! ¡Cállate las luces! ¡Así! 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 ¡Cállate camarita, si minas ustedes lo dejan! ¡Vamos a poder mejor, niño! ¡Qué bonito! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos a poder! ¡Vamos, ya! ¡Ya! 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 ¡El Murciélago! ¡La presencia del sonido murciélago en esta noche! ¡Salud de tu ropa! ¡Y dónde está la banda del que corrumbe esta noche! ¡Oye, no hay los ve muy apagados en esta noche! ¿Qué pasó? ¿No quieren bebida gratis o qué pasó? ¡Adiós! ¡Dónde está la mesa que quiere bebida gratis esta noche! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Ya! ¡La presencia del sonido murciélago para toda la banda que está presente en esta noche! ¡Continuamos bailando y gozando! ¡Vamos! Se llama así es el amor Vamos a bailar esta noche Amor sincero yo te diré Amor sincero yo te diré Acá yo me llamo Qué bonito te va Bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Se llama así es el amor Ahora tú quieres regresar Ahora tú quieres regresar Ya no quiero hablar Amor sincero yo te va Esta noche Sácalo a bailar Ahora yo tengo un buen amor Estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres Así es el amor Cuando tú olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas Amor sincero yo te diré Amor sincero yo te diré Amor sincero yo te diré Cariño bueno te ofrecís Ahora tú quieres regresar, ahora tú quieres regresar, ya no quiero nada, ahora yo tengo tu nuevo amor, ahora yo tengo tu nuevo amor, me estás olvidando, así es amor, cuando tú quieres o tú quieres, así es amor. Así es amor, cuando tú amas, no te amas, así es amor, cuando tú olvidas, no te olvidas, así es amor, cuando tú olvidas, no te olvidas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.